Con el ruido del ventilador hay un poco de calor, pero esta tarde también vamos a conocer un nuevo dispositivo que es, a ver como se llama Maggie, podrias voltearlo el cubilete 200 y aquí tenemos otro tabloide que vamos a recortar ya todas tienen sus tijeritas Marlen incluso ya se empezó a cortar el pelo para evitar esa situación vamos a proceder a cortar dale, sabes como se juega esto? perfecto, sabes como se juega? tampoco, entonces vamos a hacer aprendizaje por descubrimiento exacto, bueno quien es la primera? alguien tiene que hacer el primer corte y repartirle a sus compañeros y no la vayan a romper, cuidado, que se pongan de acuerdo eso esa primera parte Awesía estoy aquí, estoy en jume de acuerdo